Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de Itachi? Era nieto de Tsunade y era un genio como Minato. Antes de empezar le mando un saludo a Axel Simpson, Kate Breina, Colmillo Blanco, Ramses05 y Alexis Hill. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 12. Samui Nee-chan. Samui entró por la puerta de su casa para ser recibida por su hermana pequeña. Rina-chan, sonrió un poco y le dio una palmadita en la cabeza. ¿Dónde está Tsunion-i-chan? Ella preguntó. Bueno, está en el hospital, debería estar fuera en unos días así que no te preocupes, ¿dónde está Ka-san? Ella preguntó. Dijo que estaba trabajando de nuevo, explicó la pequeña. Oh, bueno, supongo que solo somos tú y yo, le dio unos golpecitos en la nariz provocando una risita de la joven. ¿Qué te gustaría para cenar? Ella preguntó. El niño adoptó una linda pose de pensamiento y luego vitoreó. Quiero espaguetis. Gritó. Está bien, Samui la recogió. Se acercó al mostrador, la colocó en su silla alta y comenzó a hurgar en los armarios vacíos en busca de espaguetis. Conocí a un superhéroe hoy. Ella declaró. Oh, lo hiciste, ¿verdad? Preguntó encendiendo la estufa con dos boquillas. Sí, Ruto Namikaze. Fue supergenial. Ella vitoreó con una risita. Samui detuvo lo que estaba haciendo y se dio la vuelta con una expresión ligeramente sorprendida. ¿Naruto Namikaze? Ella preguntó. ¿Sí? Me salvó de los malos y me llevó a casa. Ella rió de nuevo y sonrió. Les dio una paliza y el día del den se escapó asustado. Ella explicó emocionada. Así que no llegó tarde porque llegó tarde, es porque estaba salvando a Rina, pensó. Entonces, ¿qué pasó cuando conociste a Namikaze? Preguntó Samui. Rina rió tiernamente. Bueno, lo conocí en el bosque y él, luché, dijiste que dijiste que me iban a ayudar a encontrar a mi mamá, gimió mientras la empujaban al suelo. Los tres chicos estaban vestidos con ropa de lluvia ninja. Lo siento por lo que sea, por favor, no me hagas caso, chilló. Dime, ¿te reíste de cómo nos humillaron en los exámenes, de cómo tuvimos que volver a Megakure avergonzados? Preguntó el estoico chico. Gritó de dolor mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Te sugiero que la dejes ir, ahora, dijo Naruto. Es eso ese, la mano resplandeciente de Naruto encontró su camino en la muñeca del niño cuando apareció justo en frente del niño. Apretó y empujó su muñeca hacia atrás rompiéndola, señalado por un fuerte crujido. El niño soltó el cabello de la niña y cayó al suelo a trompicones. La niña asustada y llorando se puso de pie y corrió hacia Naruto. Ella se aferró a la pernera de su pantalón. Le puso la mano izquierda en el hombro. Bastardo. Te mataremos por eso. Gritó la niña. Naruto no se inmutó por su arrebato. El líder se subió las gafas y soltó una carcajada desagradable y ruidosa. Te debes estar bromeando, se rió. ¿Vienes con ella jugando a ser un héroe y tienes la habilidad de usar una diadema y llamarte niña? Preguntó riendo de nuevo. Dile Jin, animó la niña. Patético. Se burló. ¿Sabes quién soy? He recibido entrenamiento personal del asesor personal de Anzosama porque poseo el Houtoukenkeke y Genkai, lo que significa que mi chakra no fluye, sale en grandes ráfagas. Lo que significa que puedo ejercer tremendas cantidades de poder de cualquier parte de mi cuerpo que yo elija. Él rió. Se agachó y comenzó a bombear chakra a sus piernas. Mírate, patético. Incluso puedes lanzar un puñetazo. Se rió de nuevo mientras se levantaba del suelo. Sus compañeros levantaron las manos para cubrir sus rasgos faciales del polvo. Pasó disparado junto a Naruto burlándose y sondeando el suyo en busca de una reacción. Él respondió, rebotando en un árbol dejando una marca en la corteza. Pasó por encima de la chica de cabello rubio que se aferraba a Naruto aún más fuerte que antes. Su risa resonó mientras disparaba una y otra vez su figura volviéndose borrosa. Naruto permaneció impasible mientras su cabello y ropa se agitaban con el viento creado por el chico que casi tocaba su figura cada vez. Ahora que has terminado, muere. El chico se rió y se alejó una última vez, dirigiéndose directamente hacia el frente de Naruto. ¿Puedo lanzar un puñetazo? La expresión facial de Naruto se convirtió en rabia. Aquí está tu maldito puñetazo, dijo mientras el chico se le acercaba con un kunai extendido. Naruto golpeó su puño directamente en la mejilla del chico, lo que dejó una marca roja sangre en el rostro de Jin. Su figura se estrelló contra el suelo, que se quebró bajo la presión. El niño fue noqueado cuando su cuerpo golpeó contra el suelo antes de asentarse en la sangría. Si alguna vez vuelvo a ver a alguno de ustedes, el resultado será muy desagradable, dijo mientras apartaba suavemente la mano de la niña de su pierna. Caminó por el Jin y lo pateó hacia la chica que luchaba por controlar su peso, atrapándolo. ¿Espera, quién eres? Preguntó la niña. Naruto se dio la vuelta mostrándole su símbolo del clan Namikaze, la chica jadeo. Adivina, Naruto se dio la vuelta con una sonrisa. Él, salvó a Rina, es un ninja extranjero, ¿por qué? Pensó en estado de shock. Lo conocí hace un tiempo, dijo Samui en voz baja. ¿Qué genial es él? ¿Te vas a enfadar? Preguntó ella inocentemente. Samui luchó por mantener la compostura cuando un pequeño tinte rojo apareció en sus mejillas. No, nunca nos vamos a casar, dijo con un suspiro. Está bien, den, me caso con él. Es bonito. Samui negó con la cabeza. No deberías decir esas cosas, dijo con una pequeña sonrisa. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Ella preguntó. Uno porque no lo conoces, dos tienes dos años y tres es un shinobi de Konohagakure, explicó. No funcionaría entre ustedes dos, dijo la hermana mayor. Eso es una tontería, replicó el niño. ¿Por qué? Ella preguntó. Porque eso no importa, resopló. Lo entenderás cuando seas mayor, ahora querías espaguetis, ¿no? Preguntó ganando un feliz asentimiento del niño. Bienvenidos todos a las finales del examen Chunin de Konohagakure. Declaró Daru y desde el medio del campo. La multitud rugió en aprobación. El estado de ánimo en el palco del competidor era amistoso por decirlo menos. Yujito había comenzado a conversar con Itachi. A lo que encontró la situación bastante desconcertante, que su oponente quería ser amigable con él. Pero pronto descubrió que Yujito era solo una persona habladora. Ella le hizo preguntas sobre Konoha y sus amigos, él respondió con sinceridad. Sin embargo, Samui se paró al final de la barandilla mirando a Daru y explicó la situación a la multitud. Nadie para quedarse fuera Garuto se acercó a ella con una sonrisa atorcida en su rostro, su abrigo blanco y negro flotando en el viento. Hola Samui-chan, dijo en un tono amistoso y saludó. Hola y no me llames así, no somos amigos, no mola, respondió estoicamente. Así que, buen día que estamos teniendo, ¿verdad? Se frotó la nuca y rió nerviosamente. Ella simplemente asintió. Un, buena suerte hoy, de nuevo, supongo, sonrió. ¿Dejarías de sonreír? Es molesto, dijo sin mirarlo. Deberías intentarlo alguna vez, tal vez no sea tan serio, se rió entre dientes. Ella no respondió y su risa se convirtió en un sonido de vergüenza. No eres muy bueno para hacer pequeñas charlas, eh, dijo. No, respondió ella rápidamente. Naruto rió nerviosamente de nuevo. Uf, caramba, hace calor aquí o soy solo yo. Tratando de hacerla reír, pero su intento fracasó estrepitosamente. Gracias, dijo. ¿Eh? Preguntó sin escuchar su suave respuesta. Dije gracias, gracias por salvar a Rina, sé que sabías que ella era mi hermana y no me lo dijiste, ni te jactaste de eso, ¿por qué? Ella preguntó. No lo sé, respondió. ¿No lo sabes? Repitió. Sí, está a salvo, así que, no es necesario que lo menciones, ya sabes, se rió entre dientes. Mira, te agradezco por salvar a mi hermanita pero no vamos a ir con amigos, no tengo intenciones de conocerte y en lo que a mí respecta, eres totalmente molesta y no genial, dijo sin emoción. Eh, bueno, si así es, supongo que si no podemos ser amigos, tenemos que ser rivales, dijo Naruto sonriendo. Eres, un bicho raro persistente, comentó. Y eres antipático y cínico, sonrió. Ella anhelaba no darle una respuesta sólida. Te veré ahí Samui, Chan, bromeó mientras Daru y comenzaba las presentaciones. Se alejó con una ola fría. Samui casi perdió la compostura, pero su autocontrol prevaleció y pudo mantener la calma. Sus ojos lo siguieron mientras se alejaba casualmente. Podrían renunciar Itachi Uchiha de Konohagakure y Yujito ni de Kumogakure para que podamos comenzar la primera semifinal. Él anunció. Tanto Yujito como Itachi llegaron a sus puntos de partida uno frente al otro con expresiones estoicas. La amabilidad refrescante desapareciendo en su lugar un sentido de orgullo y competitividad. El deseo de ganar evidentemente ardía en sus ojos. En la caja de Kage, Minato y Ai estaban más nerviosos ya que la reputación y el orgullo de su aldea estaban en juego. Espero que estés listo para perder, dijo Ai. Ya veremos, respondió Minato con frialdad. ¿Podrías darles un descanso? Me estás dando dolor de cabeza, se quejó Mei sosteniendo su cabeza. Sin respeto, Kage en mi época fue cordial al menos, dijo Onoki. Ahí se burló. Oh, por favor, primera gran guerra ninja, segunda, tercera, estaba tomando una siesta cuando estos eventos cordiales estaban sucediendo. Preguntó sarcásticamente. Juntos, como en matrimonio, pensó Mei mientras su reposabrazos se derrumbaba bajo su agarre. A Minato le cayó el sudor. Da tanto miedo como Kusina, pensó. Lucha. Declaró Daru y saltando hacia atrás. Ambos lanzaron shuriken infundidos con múltiples chakras a cada uno. Con innumerables sonidos metálicos se cancelaron entre sí. Las chispas de la fricción de metal contra metal se hicieron visibles cuando ambos se apresuraron hacia el otro bombeando chakra en sus piernas. Yujito gruñó y sacó un kuna y golpeando la cabeza de Itachi. El sharingan de Itachi cobró vida cuando dio un paso al lado del ataque agarrando su mano. Se dio la vuelta llevándola de vuelta. Yujito dio la vuelta, tomando un ángulo más alto. Ella le dio una patada de hacha infundida de chakra a Itachi. Levantó la mano para bloquearlo, el impacto rompió el suelo debajo de ellos. ¿Eso es todo lo que tienes? Ella preguntó. Itachi sonrió mientras desaparecía en un asesinato de cuervos. Genjutsu, comentó. Katon. Kaki no Jutsu. Yujito escuchó la voz de Itachi mientras se giraba. Estaba envuelta en una gran bola de fuego, que explotó alrededor de su figura. Levantó una ceja cuando una cadena brotó de las llamas del subsuelo. Se abrió camino hacia Itachi. Volteó hacia atrás y saltó para evitarlo, pero logró enredarse alrededor de su tobillo izquierdo. Mierda, pensó mientras la cadena giraba hacia un lado y lo enviaba al suelo. Patinó por el suelo y gruñó de dolor. Escuchó un grito salvaje cuando de repente fue empujado hacia atrás en la misma dirección. Ella es fuerte, pensó mientras corría hacia ella. Yujito echó el puño hacia atrás cuando Itachi se acercó. Itachi se volteó hacia adelante y luego bloqueó su puño con su rodilla derecha. Luego pateó su pierna envolviendo la cadena alrededor de su brazo libre. Luego tiró su cuerpo hacia atrás y la estrelló contra el suelo. La cadena luego desapareció en una nube de humo. Nezumi Kedama. Desde el otro lado del campo Yujito sopló una sola bola de fuego azul. He visto esto antes, pensó mientras su Sharingan giraba en el sentido de las agujas del reloj. Itachi se hizo a un lado y saltó la pared. Evitó un aluvión de múltiples pequeñas bolas de fuego mientras destruían la piedra en el costado del estadio. Yujito salió tras él, ella hizo silencio frente a él e intentó golpearlo en el estómago. Él agarró su puño, ella soltó un grito agudo y luego lo golpeó con la otra mano. Lo bloqueó, pero se vio obligado a retroceder. Esto continuó subiendo por la pared mientras Itachi continuaba defendiéndose. El último golpe de Yujito fue predicho por su Sharingan y saltó hacia atrás plantando sus manos en la piedra. Sus cuadríceps encontraron el camino hacia sus caderas y la lanzó hacia arriba. Itachi luego sacó un kunai con una bomba de papel adjunta. Él se lo tiró, ella levantó las manos para protegerse mientras explotaba. Ella fue enviada rodando por delante de él, recuperó el aire y saltó hacia atrás. El lado de su cabeza sangrando y su ropa rasgada y sucia. Itachi volvió a ocupar un lugar frente a ella mientras continuaba con el ataque. Repasó algunas señales con las manos e inhaló. Futon, Kazekirino Jutsu. Exclamó cuando varias hojas de viento se dispararon hacia ella. Yujito corrió a través de algunas señales con las manos y golpeó el suelo con las manos. Toton, Dorieki. Un muro de tierra se elevó desde el suelo. Las palas de viento lo cortan haciendo que las rocas más pequeñas huelen hacia arriba en el aire. Yujito saltó hacia ellos y comenzó a patearlos hacia Itachi, quien esquivó a los tres primeros. La cuarta piedra de Yujito golpeó el lugar frente a él y fue golpeado en la rodilla con una piedra más pequeña. Le cortó la pierna del pantalón y la sangre fluyó de él haciéndolo gruñir. Ella fue capaz de convertir la defensa en ataque rápidamente, pensó. Lo tengo ahora, Nibi, necesito un poco de tu chakra, le dijo a su demonio interior. Pensé que estábamos de acuerdo en que solo usarías eso en emergencias, dijeron las dos colas. Lo sé, pero este es un caso especial, hemos luchado hasta ahora con un compañero rancio, pero no veo otra forma de vencerlo, instó. Muy bien, te permitiré acceder a algo de mi chakra, pero no lo desperdicies. Si dibujas demasiado yokai morirás gatito, la bestia con cola cumplió con la petición de su carcelero y canalizó el chakra a través de su sistema. De repente, apareció un remolino de chakra azul alrededor de Yujito. Sus rasgos se volvieron más salvajes a medida que el tono de sus ojos se oscurecía, cambiando en pupilas abiertas. Sus uñas se afilaron hasta cierto punto, su cabello recogido se deshizo girando a su alrededor. Se puso a cuatro patas y empezó a gruñirle a Itachi. Arriba en las gradas, Mikoto miró hacia abajo preocupada mientras agarraba a su menor con fuerza. ¿Kaasan va a estar bien Oni-chan? Preguntó Ayano. No te preocupes chico, Shisui intervino alegremente. Tu hermano mayor está listo para afrontar cualquier cosa, sonrió. Ayano parecía insegura, Mikoto la besó en el costado de la cabeza mientras miraba a su hijo mayor con expresión preocupada. Junto a ella, Fugaku se mantuvo estoico durante todo el partido, sin embargo internamente estaba preocupado por su hijo como lo estaría cualquier padre. Abajo en la arena, Itachi contempló su próximo movimiento cuando la producción de chakra de Yujito aumentaba. El chakra azul se arremolinaba a su alrededor. ¿Qué tipo de chakra es este, espera, es como ese día? Pensó Itachi mientras su percepción Sharingan le revelaba una manifestación de yokai muy grande y de aspecto maligno. Le gruñó y desapareció en Yujito encendiendo su sistema de chakra. Has terminado Itachi, dejó escapar un gruñido salvaje mientras pasaba ambas manos en forma de X, enviando una ráfaga de viento hacia él. Itachi fue enviado hacia atrás, el cabello se recuperó cuando su Sharingan se disparó hacia la izquierda, evitó un golpe de las dos colas de Hinchuriki. Ella es rápida, pensó mientras Yujito no detuvo su ataque. No puedo seguir el ritmo, pensó presa del pánico. Yujito le dio un puñetazo en el estómago haciéndolo escupir un poco de sangre. Luego le dio un cabezazo en la cara, que fue seguida por un revés en la pared opuesta. Itachi golpeó la pared con el pulgar mientras la sangre comenzaba a caer por un lado de su rostro. Yujito apareció frente a él, Itachi pudo evitar por poco un uppercut. Necesito alejarme un poco, pensó mientras pasaba algunas señales con las manos. Inhaló y miró al suelo. Katon. Kaki no Jutsu, disparó el Jutsu hacia abajo. Está tratando de distraerme, pensó mientras las llamas se intensificaban haciéndolas brillar. No puedo ver, gruñó. Itachi se alejó mientras lanzaba dos kunais con bombas de papel colocadas sobre Yujito. Los arrojó contra la pared y explotaron creando un deslizamiento de rocas de escombros. Yujito extendió las manos para protegerse mientras estaba cubierta por los escombros. ¿La conseguí? Se preguntó Itachi. De repente, una explosión sacudió el área cuando Yujito salió de las rocas con un jadeo exasperado. Luego despegó hacia Itachi, él hizo una mueca y tomó una postura defensiva, pero Yujito se detuvo de repente. Su chakra, pensó mientras el yokai en sus espirales de chakra comenzaba a desaparecer. Una gota de sudor rodó por la frente de Yujito mientras su pecho subía y bajaba a un ritmo acelerado. Puedo, seguir, ir, el chakra luego desapareció por completo y ella cayó al suelo. Darui apareció a su lado, asintió y luego se puso de pie. El ganador es Itachi Uchiha de Konohagakure. Él anunció. Itachi ahora peleará en la ronda final contra el vencedor del próximo partido. Declaró el Honin. La multitud aplaudió la actuación y Itachi cayó hacia atrás con un suspiro. Itachi, deberías dirigirte a la bahía médica, te curarán para tu ronda inicial, asintió y siguió la forma de Yujito, siendo llevado por los médicos residentes a la bahía médica del estadio. Se retirarían Samui Nakano de Kumogakure y Naruto Namikaze de Konohagakure para comenzar la segunda semifinal. Exclamó Darui. En la caja del competidor, la sonrisa en el rostro de Naruto se hizo muy evidente. Samui, sin embargo, se mantuvo estoico. Ambos saltaron al estadio sorprendiendo a Darui. Bueno, entonces puedo ver que ambos están ansiosos por comenzar, dijo. La sonrisa de Naruto nunca abandonó su rostro mientras movía lentamente su mano enguantada hacia la empuñadura de Orochimagi. La espada vibró en anticipación a la próxima batalla. Sacó la espada sosteniéndola a un lado. Esa hoja es hermosa, dijo Samui. Gracias, perteneció a mi antepasado, dijo con orgullo. Puedo ver que te enorgulleces mucho de tu apellido, lástima que tenga que cortarlo, agarró la empuñadura de su espada y apuntó su espada al lado opuesto de Naruto. Una espada azul, esos también son bastante raros, pero en cuanto a cortar mi orgullo, gruñó divertido. Tienes una mejor oportunidad en el infierno, sonrió. No puedes hablar en serio, dijo el Konoichi. Eres realmente tan arrogante como para apostar audazmente algo así, negó con la cabeza. Arogancia o no, estoy a punto de cortarte y luego mi amigo Uchiha es el siguiente, llevaré el título de regreso a Konoa conmigo, se rió entre dientes. Uo fácil, no la provocaría, dijo Garui. Y puedo preguntarle, buen señor, comenzó Samui, ¿por qué lleva tres espadas en lugar de una? ¿Cómo se llama tu estilo de espada? Preguntó Samui. Dicen que es descortés que un espadachín pregunte por el estilo de otro antes de declarar el suyo, dijo Naruto. Yo uso el estilo del rayo blanco, dijo Samui mientras una corriente eléctrica atravesaba su espada. Ya veo, una variante del rayo negro adaptado al Kenjutsu, así que eres un genio para E, dijo Naruto. Por favor, no estamos en la misma liga, dijo haciendo reír a Naruto. Ahora quien es arrogante, pero para responder a tu pregunta, mi estilo de espada se llama estilo rápido, que usa los poderes de Mikeko y Genkai en relación al juego de espada, dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. ¿Estilo rápido? Samui repitió inquisitivamente. ¿Esa es una especie de broma desagradable? Ella se inclinó. Naruto se rió entre dientes, todavía luciendo su sonrisa. No, no es nada de eso, te lo mostraré, pero no parpadees o te lo perderás, declaró. Lucha. Gritó Daru y mientras saltaba hacia atrás. De repente, un fuerte sonido metálico resonó en todo el estadio, Naruto desapareció y reapareció justo encima de ella, a la velocidad del rayo cortando hacia abajo con Orochimagi. Samui bloqueó el ataque con su espada azul. La fuerza del choque sacudió el área cuando el suelo debajo de ellos se agrietó y una onda de choque visible surgió a su alrededor. Minato los miró con sorpresa. Kusina le había estado enseñando a Naruto algo de Kenjutsu, de eso estaba seguro, pero nunca supo que había alcanzado este nivel. Esos dos son otra cosa, dijo Mei. Yo, tengo que estar de acuerdo, ambos espadachines tienen una increíble cantidad de poder destructivo en la punta de sus dedos a pesar de su corta edad, dijo Onoki un poco sorprendido. Si, podemos asumir con seguridad que este partido no durará mucho y apuesto por Samui, dijo Ai. Minato sonrió. Yo no apostaría en contra de mi chico Ai, dijo. Ya veremos, replicó el raikage. Las dos adolescentes dieron un salto hacia atrás, preparándose para golpearse de nuevo. Esta vez, sin embargo, Samui fue la primera en atacar mientras se apresuraba hacia Naruto, inclinando su espada hacia atrás. Shiro y Jinazuma, Thor. Samui empujó su espada hacia adelante. El sonido resultante recordaba al disparo de una escopeta, ya que la pared opuesta ahora tenía un agujero de tamaño moderado. Naruto se inclinó hacia atrás justo a tiempo, la fuerza del ataque agitó las puntas de su flequillo mientras corría sobre él. En las gradas, Kakashi entrecerró los ojos. Shisui se quedó Goki abierta ante el partido. ¿Tiene un arma pegada a su espada? Preguntó. No, fue un empujón, nunca lo hubiera pensado, pero para que otro genin Naruto-chan haya alcanzado este nivel, Kenjutsu es sorprendente, esta generación es ciertamente notable, dijo Kusina mientras miraba a su hijo. Naruto regresó a una base vertical y le dio a Samui una sonrisa desafiante. Agarró la empuñadura de su legendaria espada con anticipación. Eres muy fuerte, casi me cortas por la mitad, dijo Samui inclinando la cabeza hacia un lado. La pared directamente detrás de Samui estalló, cuando el humo se despejó y se hizo visible un corte diagonal a través de la piedra. Lo admito, eres bastante hábil, dijo Naruto sosteniendo su espada casualmente hacia adelante. Es casi impresionante lo malditamente arrogante que eres, dijo Samui con una sonrisa. Soy un ninja que preferiría revolcarse en su propia sangre, antes que en su orgullo, la mirada de Naruto de repente se endureció. Una sola hoja flotaba en el viento sobre ellos. Bailaba en la corriente de aire mientras descendía lentamente hacia el suelo. La hoja tocó ligeramente la llanura cubierta de hierba y ambos espadachines cargaron el uno contra el otro. Otro fuerte sonido metálico resonó en el estadio cuando ambos ninjas se cruzaron. Ambos giraron y se encontraron con otro corte. Samui apuñaló a Naruto, él respondió pisando su espada y golpeándola contra el suelo. Él esquivó la espada y la pateó en la cara. Él se volteó hacia atrás mientras ella se alejaba. Ella cargó contra él con una marca de suciedad en su rostro sin imperfecciones. Nuevamente sus ataques se encontraron. Shiro y Jinazuma, Kakitekina, volvió a empujar su espada hacia adelante. Naruto bloqueó su estocada con el lado plano de su espada. Pero ella no se detuvo allí, con un gruñido comenzó repetidamente a empujar su espada hacia él. Aprovechó su liberación rápida y esquivó la primera puñalada. Una poderosa energía destructiva se disparó a su lado y destruyó el suelo. Mierda, pensó mientras saltaba hacia atrás continuó arrojándole la espada creando múltiples olas destructivas que navegaron hacia él. Naruto gruñó mientras volteaba de nuevo entre unos pocos golpes de energía condensada. No te escaparás, declaró mientras continuaba su ataque. Maldita sea, entrecerró los ojos mientras seguía retrocediendo. Cada golpe de Samui lo falló por poco y destruyó el suelo frente a él. Naruto continuó hacia atrás, luego comenzó a escalar la pared. Samui desapareció y reapareció en la base del muro. Con una mirada levemente enojada, continuó su ataque. Naruto llegó a la mitad de la pared cuando giró en el aire y se apartó de la pared. Canalizó un chakra alrededor de su espada. Empujó la hoja detrás de él creando un pequeño deslizamiento de rocas. Samui dio un salto hacia atrás, fue sorprendida con la guardia baja cuando Naruto apareció frente a ella. Él cortó horizontalmente, ella bloqueó rápidamente el golpe cuando las chispas se encendieron por la fricción de las dos hojas bien elaboradas. Samui luego canalizó chakra a través de su brazo izquierdo mientras volaba la espada de Naruto. Ella fue a apuñalarlo en el pecho. Contraatacó plantando su espada en el suelo y saltándola, llevándose su espada con él. Samui saltó hacia atrás y canalizó chakra en sus piernas. Naruto gruñó mientras ella saltaba hacia él. El chakra del relámpago subió por su espada azul mientras su rostro se contorsionaba en concentración. Shiro y Jinazuma rió, gritó la nube con Oichi. Naruto apretó los dientes mientras agarraba su espada y se lanzaba hacia adelante. También canalizó el chakra lignin en su espada mientras cargaba hacia ella. Jinso Kusutairu. Subzuru Wingu. El Orochimanji de Naruto comenzó a brillar en amarillo. La energía a su alrededor formó la forma de un ala cuando ambos cortaron hacia adelante con gritos de batalla. Pasaron unos momentos cuando ambos permanecieron quietos, sin pestañear. El silencio cayó sobre el estadio y una energía tensa estalló en toda la arena. En ese momento, sin previo aviso, una energía de ondas blancas y amarillas pasó por cada uno de ellos con un fuerte ruido, que recuerda a un rayo. Las dos olas pasaron directamente a la pared, destruyendo por completo una buena parte de ella a cada lado. La pequeña Ayano gritó ante el ruido una destrucción mientras se aferraba a la figura de su madre. Kusina se agarró a la barandilla, sus nudillos se volvieron de un color blanco y el metal se dobló y se tensó bajo la presión. Naruto-chan, mírate, luchando como si estuvieras en casa en medio de la batalla, da miedo lo mucho que has crecido ante mis propios ojos. ¿Te estás divirtiendo, no? Pensó con una sonrisa. Tanta fuerza para los tan jóvenes, dijo Hiruzen dando una calada a su pipa. Definitivamente lo está presionando, señaló Kakashi. En el suelo de la arena, una nube de humo y polvo envolvió a los dos combatientes. Tanto Samui como Naruto salieron corriendo de los escombros, sus ropas rasgadas en numerosos lugares y sucias. Ambos corrieron paralelos el uno al otro mientras Samuya martillaba su espada hacia atrás. Shiro Jinazuma, Taiju Rakurai, exclamó Samui mientras agarraba con fuerza la empuñadura de su espada. Ella lo empujó hacia él con un movimiento rápido. Naruto gruñó y apretó los dientes mientras desviaba los múltiples ataques de relámpagos blancos. Los caminos de las energías blancas chocan contra la pared destruyendo alguna piedra. Hinso Kusutairu, Wasinami, gritó mientras hacía un corte lateral hacia Samui. Ella se apartó del camino con las ruedas del carro mientras continuaban su carrera hacia adelante. A este paso van a destruir mi estadio. Gruñó ahí en la caja de Kage. El resto del Kage observaba atentamente el gran partido. Gemin se reunió en la base de la pared y luego continuó hacia arriba. Luego se empujaron el uno hacia el otro mientras ambos canalizaban chakra en sus espadas. El amarillo de Naruto y el blanco de Samui. Ambos continuaron subiendo por la pared, cortándose el uno al otro en un patrón en zig zag hasta que llegaron a la cima. Samui apuñaló a Naruto haciéndolo tropezar hacia atrás. Naruto gruñó y canalizó chakra a sus pies. Pensando rápidamente, Naruto apuñaló su espada en la piedra y se lanzó hacia la nube con Oichi. Ella bloqueó un corte de él creando una pequeña onda de choque, casi tirándolos a ambos de la pared. La piedra se derrumbó a su alrededor mientras corrían hacia los lados, chispas emitidas por el contacto de sus espadas. Es asombroso que ambos puedan mantener tal control de chakra y aún poder luchar tan furiosamente, dijo Mei entusiasta en su observación. Sí, asintió Onoki. Pero por cuánto tiempo me pregunto. Naruto y Samui volvieron a caer al suelo mirándose intensamente el uno al otro, jadeando y exhaustos. ¿Debería usar eso? Naruto negó con la cabeza. Necesito guardarlo para la final, sonrió. Mientras Naruto estaba contemplando, Samui agarró su espada con fuerza y la lanzó hacia Naruto. Una explosión de Witte Lignin arrasó el suelo a su alrededor. Kusina jadeó en estado de shock. Como dije Samui-chan, los ojos de Samui se abrieron en estado de shock al ver la figura de Naruto apuntar con su espada hacia ella. Soy un ninja que preferiría tragar su sangre, antes de tragarse su orgullo, así que no puedo perder aquí, dijo. De repente, salió disparado del humo hacia ella. Samui jadeó exhausto. Eso fue lo último de chakra, no puedo contraatacar, pensó desesperadamente tratando de pensar en algo. Horro. Naruto llevó su espada al nivel de su ojo derecho mientras corría hacia ella a altas velocidades. Ichi, luego lo movió hacia su cadera izquierda. Manji. Finalmente se llevó su legendaria espada detrás de la cadera derecha. Samui gruñó mientras se devanaba los sesos tratando de pensar en algo. Soaringudo dragón Sutoraiku. Exclamó cuando un dragón amarillo apareció detrás de él. Apretó los dientes cuando Naruto desapareció y reapareció detrás de ella con su espada extendida. El dragón amarillo la atravesó, se quedó quieta unos segundos. La multitud se quedó en silencio con anticipación. Samui suspiró y sonrió. Ella dejó caer su espada. Eres bastante genial, Naruto, le dio una pequeña sonrisa mientras comenzaba a caer inconsciente hacia el suelo. Naruto rápidamente envainó su espada y corrió hacia ella. Patinó por el suelo y la atrapó. Eres bastante bueno, ¿sabes? Dijo con una sonrisa. Aunque ella no lo escuchó. El ganador de este combate y pasando a la ronda final, Naruto Namikaze de Konohagakure. Anunció Darui provocando un rugido de la multitud. Naruto tomó a Samui cargando su estilo nuptial mientras los médicos se acercaban a él con una camilla. La colocó suavemente sobre él, ambos doctores le agradecieron. Cogieron la camilla y se volvieron hacia él. Deberías venir también Naruto-san, necesitas curarte para tu pelea final, explicó el doctor haciendo que Naruto asintiera. Los siguió hasta la bahía médica, donde podría recuperar todo su chakra. Una final llena de Konoha después de todo, dijo Onoki con un suspiro enojado. Encuentro este giro de los acontecimientos bastante molesto, ninguno de mis ninjas llegó a la final. Gruñó ahí haciendo que la sonrisa de Minato fuera aún más grande. Sí, pero no es como si todos hubieran hecho todo lo posible, dijo tratando de consolarlo honestamente. Oh, cállate tonto, sabes muy bien que si yo estuviera en tu posición seguramente te lo haría saber, dijo ahí suspirando. Qué caballeros, dijo Mei con una pequeña risita. Un mocoso tan arrogante más parecido, dijo Onoki. Solo dices eso porque, todos tus shinobi fueron noqueados en las primeras rondas, replicó rápidamente. Eres el Kage más nuevo aquí, muestra algo de respeto por los más experimentados. El grito. Bueno, Kusina, parece que Itachi-kun puede vencer a Naruto en la final, dijo Mikoto desde su asiento. TCH, si crees que tu mocoso va a golpear a mi chico, estás delirando, dijo Kusina en un tono ferroz. ¿Crees que Naruto ganará? Preguntó Tsunade. Es difícil separarlos a los dos, dijo Hiraya. Puede que se reduzca a quien tiene más suerte, finalizó. Tengo fe en que será un buen partido, dijo Hiruzen. Shisui y Kakashi tenían sonrisas sutiles en sus rostros, haciendo una apuesta silenciosa entre ellos. En el suelo del estadio, Naruto e Itachi separaron uno frente al otro, mientras el viento se levantaba en el estadio, mientras las hojas bailaban sobre ellos. Ambos chicos tenían sonrisas en sus rostros, mientras sus ropas se balanceaban hacia un solo lado. Darui se paró en medio de los dos amigos. Respiró ando mientras el viento amainaba lentamente. Lucha. Darui gritó mientras saltaba hacia atrás comenzando el combate. Ninguno de los chicos se movió ni una pulgada, el Sharingan de Itachi cobró vida mientras analizaba la forma de Naruto. Esperando un solo resbalón, un ligero movimiento, cualquier cosa que pudiera aprovechar. Mamá, ¿por qué no se mueven? Preguntó a Llano. Bueno, cariño, están esperando, dijo la joven madre. ¿Para qué? Ella preguntó. Para que algo suceda, por supuesto, sonrió. La niña inclinó la cabeza hacia un lado, confundida por simplemente aceptó la explicación de su madre. El viento finalmente murió cuando una sola hoja giró hacia el suelo. Las sonrisas en los rostros del chico se desintegraron lentamente. La hoja se acunó en el suelo y ambos niños desaparecieron. ¿Dónde van? Preguntó a Llano. Su pregunta fue respondida cuando ambos chicos aparecieron espalda con espalda en la parte superior de la hoja. Ambos plantaron sus patas traseras y se dieron los antebrazos hacia atrás. Itachi tomó un kunai de su funda con su mano libre e hizo un movimiento de apuñalamiento hacia Naruto. El rubio shinobi agarró su espada y rápidamente la desenvainó. Bloqueó el ataque con el lado plano de su espada haciendo volar chispas entre ellos. Ambos lucharon el uno contra el otro por unos momentos antes de que Naruto saltara con su mano izquierda sobre el hombro de Itachi. Se dio la vuelta e intentó apuñalar a Luchia. Itachi sacó un segundo kunai y desvió su golpe hacia un lado. Giró creando polvo bajo sus pies. Luego trató de apuñalar la sección media de Naruto mientras caía al suelo. Naruto canalizó chakra a su espada y contraatacó con un golpe diagonal hacia arriba, cortando el kunai en dos. El chico saltó hacia atrás y comenzó a hacer una serie de señales con las manos. Katon, Kaki no Jutsu barra Katon, Kaki no Jutsu. Ambos muchachos dejaron escapar grandes ráfagas de fuego por la boca. Ambos ataques se encontraron de frente y el sonido de las corrientes de fuego luchando por el dominio resonó en la arena cuando chocaron entre sí. Toda la arena fue golpeada por una fuerte onda expansiva de calor y viento, muchos transeúntes pusieron sus manos frente a sus caras para cubrirse. Los dos ataques continuaron luchando por el dominio ya que ni Naruto ni Itachi se rindieron. Ambos cavaron sus curas en el suelo mientras las llamas que emitían por sus bocas se intensificaban, volviéndose de colores brillantes. Después de unos momentos más, una fuerte explosión sacudió el área cuando ambos ataques se cancelaron entre sí. Naruto se cubrió las manos mientras saltaba hacia atrás. La parte de abajo de su abrigo se incendió y lo descartó dejándolo con su chaqueta negra y pantalones andrajosos. Itachi apareció a través de las llamas todavía con un kunai en la mano. Naruto soltó una ola de shuriken del sello en su mano izquierda. Luego hizo un sello cruzado con sus dedos, todavía sosteniendo su espada. Taijoukage shuriken no Jutsu. Gritó cuando una masiva andanada de shuriken se disparó hacia Itachi. El sharingan de Itachi giró cuando lo golpearon varias veces, luego desapareció en un asesinato de cuervos. Genjustu, ¿dónde? Naruto bloqueó un corte de Itachi, sosteniendo su espada hacia atrás. ¿Dónde están? Preguntó Shisui. Allí arriba. Señaló Kusina mientras Itachi presionaba a Naruto con su kunai. Cada vez que sus espadas se encontraban, un fuerte ruido de la fricción llegaba a los oídos de todos y volaban chispas. Naruto canalizó chakra en su espada de nuevo, pateando lejos de Itachi. Aterrizando un golpe en su cara partiendo su labio. Hinsoku Sutairu. Washinami, gritó Naruto mientras hacía un corte hacia su amigo. Itachi canalizó chakra a través de su estómago y salió de su boca lanzando un chorro de fuego hacia el costado que lo impulsó fuera de peligro. El ataque de Naruto disipó una buena porción de humo cuando volteó hacia la pared detrás de él. Canalizó chakra en sus piernas y saltó hacia Itachi. De repente, Itachi volvió la cabeza bruscamente hacia Naruto. Como un látigo, la corriente de fuego corrió hacia Naruto. Fluyó chakra a través de su hoja cortándola por la mitad. Itachi luego apareció frente a él haciendo que sus ojos se agrandaran. Agarró su muñeca derecha extendiendo su brazo y entregó un codo afilado a su antebrazo, haciendo que el joven Namikaze gruñera de dolor, dejando caer su querida espada. Itachi lo empujó y luego tiró de él hacia atrás. Le dio un puñetazo en el estómago y una rodilla en la cara. Luego terminó con otro puñetazo en la mitad de la cara que lo envió estrellándose contra el suelo. Naruto patinó sobre el plano de hierba, se recuperó poniéndose de pie. Ambos chicos se apresuraron el uno hacia el otro y participaron en una batalla de Taijutsu. Encuentro puño por puño y patada por patada. Con el chakra extendiéndose a través de sus golpes, la audiencia podía sentir pequeñas ondas de choque de fuerza, muchos mirando con asombro. El suelo debajo de ellos estaba completamente destruido de cualquier apariencia de verde. Ambos retiraron los puños de chakra enfundados y ambos se conectaron simultáneamente con las mejillas del otro. Ambos saltaron al suelo cuando el impacto rasgó sus ropas. Después de unos segundos, Naruto gruñó y se volvió hacia atrás. Apoyó el puño derecho en el suelo, mientras apoyaba la mano izquierda en el muslo izquierdo, se agachaba y separaba las piernas. ¡Waah! ¡Se congear! Ahora amarilla explotó a su alrededor cuando el suelo debajo de él se agrietó. ¡Vamos! Gritó mientras desaparecía en una ráfaga de velocidad, los ojos de Itachi se agrandaron cuando un puño se conectó con su rostro. Itachi fue enviado de regreso, voló por unos momentos. Gruñó de dolor cuando Naruto apareció a su lado, con una fuerte patada que lo impulsó hacia la derecha. Naruto desapareció de nuevo y apareció por encima de Itachi, dándole una patada en el estómago. Itachi escupió sangre mientras Naruto lo miraba, solo por un breve segundo. Se dio cuenta de que los ojos de Itachi giraban y su mundo entero se quedó en blanco. ¡Maldita sea! Maldijo mientras miraba a su alrededor en la oscuridad. De repente vio a Ren corriendo hacia él. ¡Ni-san! ¡Ni-san! Yo, un Fuma Shuriken corrió detrás de él. ¡Ren! Gritó extendiendo su mano enguantada. La sangre le salpicó la cara cuando la imagen desapareció. Sintió una mano en su hombro y se dio la vuelta para ver a padre, madre y hermanas mirándolo. Itachi para, no pudiste protegerlo, sabía que no podías estar a la altura de mi nombre, pensé que nos amabas Oni-chan. Itachi. Gruñó. Mii-san, te odio, escuchó la voz de Ren. Eres patético, ojalá estuvieras muerto. Itachi. Naruto gritó mientras dejaba escapar su última aura amarilla en un explosivo estallido de energía. Destruyó la oscuridad revelando a Itachi que jadeaba. Te liberaste justo a tiempo para que yo acumulara algo de chakra, Naruto, sonrió mientras sus antebrazos brillaban de color azul. Naruto soltó una risita mientras caía de rodillas. Sacudió temblorosamente su funda de pergamino y recuperó su pergamino verde. Sabía que iba a venir a mí y a ti, ya sabes, sonrió. Gracioso, dijo Itachi tomando una postura agachada. Yo pensé lo mismo, dejó que una sonrisa de suficiencia apareciera en su rostro. ¿Qué dice Itachi? Dijo Naruto abriendo su pergamino. La fórmula de sellado en el pergamino se veía complicada como apareció en la gran pantalla encima de ellos. Eso es sellado médico de ninjutsu, dijo Tsunade mirando a Kakashi. Por si acaso, explicó. Todos miraron el campo con expresiones de cebo mientras Naruto colocaba su mano derecha con un poco de esfuerzo. Todo su cuerpo estaba envuelto en un aura verde cuando comenzó a caer su chakra regresando. Luego se puso de pie frente a Itachi. He guardado este as en el hoyo solo para ti, el suelo a su alrededor comenzó a temblar. Naruto cerró los ojos. Segunda marcha, dijo mientras el aura amarilla regresaba. Se agachó de manera similar a Itachi y pasó por una serie de señales con las manos. Buey, conejo y mono de repente, un rayo brotó de su palma derecha. Los ojos de Itachi se agrandaron cuando la energía a su alrededor y Naruto se intensificó. Terminemos con esto, Itachi. Exclamó Naruto mientras golpeaba su mano contra el suelo y cargaba hacia Itachi, quien permanecía en su posición agachada. Juntó las manos, apretándolas mientras el chakra bailaba alrededor de sus manos y se hacía más condensado. Naruto saltó hacia Itachi haciendo retroceder su ataque. Itachi golpeó a Naruto con ambos puños. Chidori. Chakra Higatai. Ambos chicos dejaron escapar un fuerte grito de batalla mientras sus ataques chocaban entre sí. El área alrededor de ellos explotó destruyendo una buena mayoría del campo y piedra a su alrededor. La fuerza derribó a muchos civiles de sus asientos. Naruto-chan. Itachi-kun. De vuelta en Konoha, Shizune se puso de pie rápidamente con Kari en sus manos. La Namikaze más joven parecía confundida por la desaparición de su hermano mayor. Agarró el brazo de Shizune mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ren se agarró a la barandilla frente a él mientras las lágrimas amenazaban con caer de su rostro. Nisan. Gritó a la pantalla grande. Kusina se inclinó sobre la barandilla tanto como pudo buscando a su mayor. Se mordió el labio con ansiedad, buscando un movimiento sutil, un cambio en el aire, cualquier cosa. Mikoto no estaba en mejor estado, sintiendo la repentina necesidad de saltar a la arena. Sasuke bajó la mirada con una expresión de preocupación que aplazaba su rostro. De manera similar a Kari, Ayano tenía lágrimas en los ojos mientras buscaba a su hermano. Los brazos cruzados de Fugaku se tensaron mientras agarraba su bíceps derecho con fuerza. El shinobi mayor de Konoha permaneció en silencio mientras buscaban a ambos. En la caja de toda la caja de Kage, Minato estaba en toda su estatura buscando a su chico. Lentamente, aunque la nube de humo se disipó, revelando dos figuras de pie. Naruto e Itachi estaban a unos metros uno del otro espalda con espalda. Ambos pechos se elevaron lentamente cuando el viento se levantó de nuevo. Ambos estaban en mal estado, sangrando, la ropa rota, sucia y magullada. Todos en todo el estadio tomaron un respiro y se movieron al borde de sus asientos. En Itachi y Naruto se formaron con sonrisas felices. Naruto, Itachi jaleó. Otra ráfaga de viento se arremolinaba a su alrededor y soplaba lo que quedaba de su cierre y cabello alrededor. Una hoja bailó con gracia hacia abajo y aterrizó suavemente entre ellos. Parece que ganaste esta batalla, se rió suavemente mientras sus ojos se cerraban y caía hacia adelante colapsando en el suelo. Darui apareció junto a Itachi, estaba inconsciente mientras se paraba en su lugar. El campeón de los exámenes Chunin de Kumogakure, Naruto Namikaze. Anunció con orgullo. La multitud estalló en una ráfaga de aplausos cuando Naruto dio su propia sonrisa, cayendo al suelo completamente exhausto con una sonrisa feliz en su rostro. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado suscribanse y activen la campanita para no perderse ningún video.